Oye, vamos a ver la lámina de la presión que yo soy, posicionar por medida de la presión que yo soy. Hubo una que se iluminó, mientras donde está la lámina. Porque al llegar a observar. ¿Qué es la lámina de la presión que yo soy? El momento que usa como es ella. La lámina de la presión que yo soy, la hemos visto muchas veces. La hemos tenido por ahí cuentas. Dos años, una vez se cuentan y todas las dos dos días y tal y tal, ¿no? Y luego ya surgieron dudas y digo, vamos a disolver todas las dudas. ¿Vale? La altura no, por una parte. Vamos a estudiar a grosso modo, ¿no? Dice, si vienen tres partes. La, el yo soy, que es esto de aquí. ¿Vale? Que está regido por el rayo azul. La chispa interna, que el Cristo, que está aquí, que está regido por el rayo dorado. Y esta, la parte física, la personalidad, que está regida por el rayo rosa. Azul, dorado y rosa. ¿Vale? Estos son los brazos de la presencia que yo soy, porque es que la presencia del soy lo cubre entero. ¿Vale? ¿Vale? Y lo que hacen es proteger a la personalidad. ¿Vale? Pues la lágrima está puesto así. ¿Vale? Porque nos cubre entero. Aquel, el nuestro. ¿Vale? Entonces se lo presenta con estos brazos. ¿Vale? Y nos cubre entero toda nuestra parte. ¿Vale? De ahí para abajo, nos cubre entero. Los ojos. Los ojos son grandes y luminosos, porque es un ser todovigilante. ¿Vale? Es el ser todovigilante de los humanos y la actividad del fósforo. Habita en el plano monárrico o del Dios soy. ¿Recordáis que tenemos los planes? ¿Vale? Está en el segundo plano. Por ejemplo, el primero de todos es el segundo. En el morrano. En el que se llama la plaza de Dios soy. Desde su frente, sal de la arquitectura y tierra, azul dorado y rosa. Y en su frente se encuentra el círculo. Con el punto que es el símbolo primario que representa al Dios soy y al cosmos. Este punto que está aquí. Estamos dándolo light, ¿eh? Esto es la lámina light. Ya dentro de unos anitos la daremos en los light. Porque aquí hay muchas más cosas que no vamos a hablar. Este es el Cristo interno. Que sabéis que está en el medio. ¿Vos lo he visto antes, no? Dice, lleva un loto con la llave de la triple y la joya del loto que es esta. La joya del loto. De la presencia completa. ¿Vale? Esto es un loto con la llave azul, la flor de la rosa. Y aquí está el núcleo. Está contenido desde un triángulo que es el símbolo del Cristo, de un plano superior. ¿Vale? Y está en el plano mental superior. En el plano mental inferior que está nuestra mente y en el plano mental superior que está el Cristo. ¿Vale? Es el intermediario entre la personalidad y el yo soy. ¿Vale? Los siete círculos concéntricos que están aquí, como ven, son el cuerpo causal que reviste la chispa divina. Está en el centro y del centro sale el cuerpo causal que es donde se guardan todas las cosas buenas que nosotros hacemos en toda la encarnación. Que es lo único que nosotros tenemos. Olvídate de lo que piensas que tienes porque el único que tienes es lo único que guardas aquí. El ser inferior es compuesto por el cuerpo físico, etérico, astral, mental, inferior. Está representado por el cuadrado de forma, la cuda de alta. El cuadrado es símbolo de la parte física. ¿Vale? Aquí están los cuatro cuerpos. Cada an... Cada... Cada... Cada lado es un cuerpo. ¿Vale? Y lo representa, el cuadrado que forma, la cuda de alta, que está aquí. ¿Vale? Aquí está la rueda de las reencarnaciones. Y el Cristo que está en nexo con el yo soy. Dice, la color del vaso margen brilla sobre su frente y consta de siete rayos con el mismo significado que los rayos del cuerpo causal. Nosotros tenemos en la frente los siete rayos que son los rayos del reloj. Que, si os acordáis, se puede comentar. Y eso te trae un equilibrio perfecto. Si tú haces eso todos los días, a la misma hora, consigues un equilibrio perfecto. Ya lo hemos cantado, si querés lo volvemos a cantar. Y está, de hecho, está en el servidor. Puesto con las instrucciones. Y está el vídeo y está todo. ¿Vale? Algunas dudas las preguntáis. Esta frente es la tuya, ¿eh? La enriquecita de aquí. Eso le está molando la parte física. Dice, el ser envuelto en el pilar de fuego violeta, que trajo el Sanger Ben para protección y purificación. y tú esto te lo puedes poner todo el día, desde tu presencia o a la presencia de Dios soy, coloca en la cabeza del dolor mío la llama violeta desde los pies hacia la cabeza, o hasta la cabeza, y te envuelve en una llama violeta que llega a su alrededor de los brazos, y te lo imaginas así, y después está el tubo de luz blanca, que veis esto de aquí, ¿lo veis? ¿se nota? un detalle, que es el tubo de ascensión, que cuando tu desencarnas ya por ultima vez, cuando te viene con la rueda de la encarnación, y cuando está iluminado, asciendes por ahí, tu cuerpo físico, asciende y ya deja de ser físico, te asciendes, también es por aquí, tubo blanca que de ascensión te purifica cualquier momento de vida para salir de la rueda de la encarnación, donde quiera que esté la lámina de la presencia, yo soy algo poderoso campo de fuerza espiritual, que orienta la negatividad y da paso a las relaciones más altas, a medida de los planos más incensos, desde lo más incensos, para lo menos. Así que es importante tener en casita una lámina de la presencia por lo que es presente. muy importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El marco de... ¿Qué marco? El marco de... Ah, el sismo viene de serie, si usted es femenino. ¿No? ¿Qué marco de... ¿Qué marco de... Lo viene de serie? Es una cosa que tú cuidas, que cuidas. ¿Dónde están los coches? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está...? ¿Y dónde se pone? ¿Lleva la carne? Claro, con tu invoca el manto de luz de protección invencible. Es un manto de luz... ¿Después de la llama violeta? ¿Antes? ¿Plante? ¿Eh? Vamos a hacerlo por dos. Primero, coges y te pones el manto de protección invencible. Lo primero. Entonces, magna presencia de Dios yo soy. Cúbreme con el poderoso manto de luz de protección invencible que repele toda acción vibratoria humana imperfecta. Y en ese momento, ves una bola de luz que está, eso para lo menos, encima tuya. Vende una luz impresionante y a ti ese manto se te queda pegado, pegado. Y tú estás brillante de color, de luz, brillante de luz, porque se te queda pegado a ti. Y ahora tú, ¿quién es? El muñeco, la ropa. Tú quieres el cuerpo físico. Esto de aquí, que no se ve lo demás, ¿vale? Lleno de luz. Porque tienes un manto de protección que lo que hace es que no pueda penetrar nada que sea interior de la luz. ¿Vale? Hay que sostenerlo, eso es eso. Después coges y te pones el tubo de luz. Magna presente de Dios yo soy. Rodéame con el poderoso tubo de luz. Que también es una protección. Que ese sí que lo tenemos nosotros de serie. Y si no tenemos donde estamos, vendríamos con el tubo de serie así. Ya lo tengo que pedirlo con el nuevo juego. Y el tubo de luz es más ancho que todo tu brazo. Más que estar por detrás de la llama, la llama violeta, llega hasta donde está tu brazo más o menos. Que no está tu cuerpo causal. Esto es lo que viene conceder. Y el tubo de luz está por detrás. Entonces tú te imaginas un tubo de luz blanco entero. Y después le dice la presencia y eso es que te ponga la llama violeta, que de los pies en la cabeza. Que es hasta aquí, 5 ondas, hasta donde te llegan los brazos. Y lleva hasta el brazo, lleva 20 y el brazo. ¿Y el tubo de llama violeta? ¿Y el pilar de llama violeta? Eso aparte. Eso no es esto. Tú coges y tú te envuelves el pilar de llama violeta. Todos los días y eso se tendría a ti puesto y pasivo. El pilar de llama violeta es otra cosa. Que todo sepa lo mismo, sí. ¿Y el pilar, por ejemplo, si lleve un vuelo de llama violeta, te envuelves el pilar a la cabeza? Yo me lo puedo. Sí, pero verá que es. Pero hay gente que se pone camiseta, se pone otra camiseta, se pone camiseta y se pone en el 6. No, me loco. Algunos se ponen lo que quieran. Hay gente que se pone cuatro camisetas y se pone una. Se pone una. Se pone una. Se pone una. Se pone una pelota. Es como si dudara de la. Acuérdete. Tanta. Lo que has estado explicando desde el principio, el manto, el tubo, cada uno lo que hace es protegerte. Que no te ocurra nada malo, que todo sea bueno, que nada inferior a la luz te pueda pasar. No es al ponernos, por ejemplo, el manto, el tubo, las llamas. Como si tuviéramos dudas de la eficacia de alguno de ellos. No, 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 no. Esta es nuestra ropa oficial. Esto que tuve aquí, así es como nosotros tenemos que estar siempre. No estamos así porque estamos en el mundo que vivimos tan desastre. Pero si nosotros viviéramos antes de la edad de oro, seríamos así. No tenemos que pedir nada, lo tendríamos puesto. Esa es nuestra ropa normal, siempre está dando nada. Es lo que es tuyo y lo reclamas y te lo pones. Y te acercas más a la pureza. Porque así es como tú quieres que sea. ¿Vale? Que dicen que me pongo el pilar. Sí. Porque resulta que sostener estas cosas es otra historia muy diferente. Tú te lo pones, pero ¿cuánto te lo sostienes? Porque estoy por eso en el tercer día. Como mínimo. Pero ¿cuánto lo sostienes? Entonces, si te pones el pilar por más, ¿qué por estás? Vamos a ver. Vamos a... Ahora, el que sea capaz de sostener eso, no tiene que hacer nada. De hecho, no lo hace. El que ya lo tiene creado y no se le va. Hay gente que lo tiene creado y no se le va. Porque no lo hace creado y lo tiene puesto siempre. O sea, el que lo sostiene siempre, no tiene que hacer nada. Porque ya lo tiene. El que tiene zapatos no se tiene que poner zapatos. Ya lo tiene puesto. José, yo te pregunto. La opción para el depresión con el depresión, para que con el montón plateado, con el montón de tronco, se recalce y nomás. ¿Cuál es? Porque hay una rombra en la que yo tengo de repente que no es una rombra nunca con un plateado. No es el tono plateado. Sino todo lo que estás diciendo a la que tú presentes, yo soy toda la energía, que tú vayas a usar. Viene por ahí, no sé si pasamos que viene por ahí. No lo expliquemos, sino... Toda la que yo vaya a usar en 24 horas, protégela para que yo estuve bien, para que esa energía vaya pura, vaya buena, que no vaya con cosas malas. Entonces, más la presencia de Dios, yo soy, protege invenciblemente contra toda maldad humana, toda la energía que vaya a usar en este periodo de 24 horas. Yo, estas cosas ya no hemos dado. Todas están en el servidor. Si alguien la quiere, me la pide otra vez. No me importa. Lo mismo se lo anda. A veces me da por mandada cosa. Y yo perdí la lista de los del boletín. Porque estuve en el NG, estuve, me duplicaron los contactos en el teléfono y he perdido teléfonos y direcciones, pero como no me han reclamado nada, no sé qué le son. Pues yo sé que he perdido, porque se me muero, hubo un lío con eso. Entonces, lo que yo me acordaba, el boletín me ha metido. Pero como no he me reclamado nada, digo, pues estarán todos. Yo, ¡qué sé! Entonces, estuve en el NG, no estoy en el NG, no sé, no sé. Si la gente no lo pide, tú mandaste el correo diciendo que se te contestara a este correo si quería seguir recibiéndolo, si no lo quería seguir relleviendo. No, pero eso es falta de meter a dos teléfonos. Hice una limpieza, que es una limpieza mágica, porque yo creo que se han quitado que no tienen que estar, porque no te vale nada más nada. Pero él no está ya ahora. Tú no estás en el boletín, tú no sé lo que días, ¿está bien? ¿O decírmelo? Oye, pétame el boletín y yo os meto. Yo lo recito. Yo lo recito. Es que lo que yo me acordaba, es que yo, por ejemplo, le he creado otro correo en México porque ya no me venía. Y a ella creo que le pasó lo mismo, a ver si es que le pasa a eso. Es que era alguno chico de Sarajillo se va a hacer, ¿no? Ah, bueno, yo se lo escribiendo. Sí, hay gente que se cambió, pero después yo se arregló. Y a ver si funcionan todos, yo no me devuelvo ninguno. De vez cuando falla alguno, oye, y nada, todo más que eso, que no sé qué, pues me vienen de vuelta. Pero yo no puedo hacer nada ahí. ¿Qué hago yo? No, a llamar uno por teléfono a uno, oye, ya me escribirán. Yo qué sé, a uno no sé a otro de los suyos, a lo mejor no quieren recibir un correo. Yo qué sé. A la gente que no quiere. Pero yo de vez en cuando digo, oye, es que no quiere un correo, y él te dice aquí, yo a mí me borra. Uno que mandé, estoy harto de estos correos. Y la gente se pensó que era el primero, que yo estaba harto de los correos. Pues si no te mandé un pelín un correo. Y después el otro dijo, yo me he equivocado de la forma. No sé, porque me he mandado el problema, y me he equivocado la expresión. Pues así tuve gente que me tiró, oye, sigo sin entender, porque me dice eso, si yo no me mandé un correo. Bueno, no hay ninguna duda. ¿Eh? Bueno, no hay ninguna duda, pues nada. Nos quedamos sin duda.